por primera vez vamos a entrar a este mall pero bueno está haciendo bastante calor y pues ya nosotros vamos a comprar un poquito de ropa para gael y voy a ver si encuentro algo para mí también pero esto no tiene chores entonces esto estamos viniendo a ver y vamos a entrar a primax en que dentro del mall no hay aire acondicionado no hay aire acondicionado eso es lo que cuesta un poquito encima con la mascarilla es más pesado andar así porque en ninguna tienda de en alemania es muy probable que no encuentres aire acondicionado en ninguna tienda así que vengan preparados sacamos bastantes cositas de ahí está muy bien la tienda está muy económico había cosas de 5 euros las blusas que me compré son 5 euros bueno una se fue con gael al segundo piso que era la sección de niños se fue a comprarle ropa a gael porque esto ya no 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 me aguantaba yo me demoraba mucho aparte que aparte que me tenía que probar la ropa porque ya mi talla cambió entonces gael se fue con gael se fue con gael ya les dije que acá no hay aire acondicionado he agarrado ropa bien ligerita para estar fresquitos todos en la calle porque hay dios mío mucho calor mucho calor esa es la tienda muy recomendada miren vamos a ver a probar un heladito de aquí a ver qué tal miren qué bonita esta tienda se llama la luna rico y gael está acá me pedí este cafecito es un helado con café y bueno se pidió su heladito que ya se lo está acabando bueno para aquí ya estamos sábado iremos a llevar al gordito que está acá agarrando sus chips que por cierto ya se lo acabó vamos a ir a una a un zoológico que un nervio que está por acá cerquita porque íbamos a ir a un castillo pero se nos cambiaron los planes porque nos levantamos bien tarde hoy y bueno esto ayer gael se quedó toda la noche despierto no tuvo una buena no tuvo una buena noche se quedó se desvelo se levantó a las dos y media de la madrugada y no quiso dormir hasta las cuatro de la madrugada no sé qué pasó no sé por qué pero bueno no quiso se puso terco el muchacho y no quiso pero bueno esto hemos pedido mcdonald's pero bueno para mí me pedí una ensalada mire chicas you see mami miren que me ya estoy comiendo ensaladita yo no voy a comer mucho mucha harina porque es muy de peso y aparte con guna siempre a le encantan las hamburguesas y siempre vamos a comprar de burguen king mcdonald entonces ya para acompañarlo también esto me pedí una ensalada y bueno si se ve rica ya con la salsita miren se ve rica la ensaladita y también me pedí llega con esto entonces está bien verdad está bien verdad guapo y pues a él le pedimos papitas y yo le traje acá en su mochila le traje comidita separada para él pero papitas iba a poder comer con pollito de aquí y mira uno miren con con sus papitas pero bueno vamos a almorzar para de aquí ya irnos al zoológico y miren quería enseñarles esta ropita ve esta ropita la agarré en primark así se llama yo está diciendo primax pero es primark y esto está bien cómoda bien ligerita porque como saben hace bastante calor estamos llegando a 31 grados 32 grados miren que rico come su papita mi gurú entonces esto vamos a hacer eso comemos y de repente cuando salgamos de allá vayamos a cenar no sé hoy vamos a ver cómo nos ven el día vamos a ver No sé si se logra ver con la cámara, pero toda esta parte de árboles está brotando El polen, no sé si se ven las cositas blanquitas, pero menos, por aquí, por aquí, por aquí Miren, este es el parking donde vamos a estacionar con el carro, se queda acá Y vamos a caminar, vamos a caminar por allá, está como a 5 minutos Oye, espérate, no traes mi tres las cosas, miren, el gordo ya se va Por acá no hay carros, o sea, este es el parking, pero para el lado de allá no hay carros Qué lindo, mijito, caramba, en el sol caminando Ya vi la entrada y está Pero está muy bien esta parte de aquí, se puede caminar, por acá hay un lago, dice el mune Así que otro día venimos para el lago a conocer Pero ya tenemos un parque donde venir a caminar Diciendo Eso no, hay más cosas, mi amor, hay más Para las aves Y pues aquí la entrada Parece que este es un área de gallina o de aves Bueno, a paso de mi bebé vamos a ir bien lento, pero no importa, porque la idea, como dice Gunner, es que se divierta Que explore Caballo, mi amor Hi, papá No me vayas a dañar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío, le está laviendo Gunner, le está laviendo Te lavió Se ríe mi bebé, le gusta Oh, say bye Bye, baby Bien, estamos en el medio de los chivos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío, le encanta, no tiene miedo No, mamá, yo no tengo nada No se le ve, no se le ve, creo A ver Ahí sí Esto sí es un gordo Tendro café Mayuna red Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Para mí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay Buena La Estudad Ay 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 �� y hemos parado un momento para que tomar agüita lo hemos sentado para que toma agüita porque ha estado corriendo por varios lugares y este zoológico está bien cerca de donde estamos y está bien bonito está bien bonito tiene bastantes cosas y bueno creo que vamos por la mitad del camino pero mi cámara se esto llenó la batería así que voy a estar grabando con el celular lo que pueda se llenó la memoria tengo que comprar una memoria que tenga bastante capacidad porque se llena bastante con lo que grabamos y una rapidísima pero si grabé algunas cositas el cune lo ha estado cargando acá de todo el rato en su hombro para que mire y algo se le ha metido al ojo pero no veo nada mira que rico comer ese es bien gracioso son bien grandes como se alzan para que le den miren acá también hay pero no se ve por el lado mira ahí está uno chiquitito por acá ahí está y pues por allá también no sé si lo pueden ver ahí está es que como está con vitrina el reflejo lo ojo un poco pero ahí se ve y y y y y y y y y de nuevo se subió en otro carrito ya bueno pues nos quedamos acá todo el día por Gael pero miren qué bonita la decoración del carrito del tren de las vías del tren así se ve ahí está la señora que cobra en esa casita y pues ahí se da el paseo y pues Wender pidió estas grepas de nutella esto no puede comer Gael porque Gael es alérgico la nutella y acá tenemos una mesita para comer y pues vamos a probar que no lo hacen acá en las grepitas pero ahí está mi guapo mi ingredito oh ya se está bajando mi batería justo cuando salimos verdad ya nos vamos quedó rendido por mi hijito le gusta el parque voy a ir a un rato acá al comisario a comprar pero mi celular y mi cámara están sin batería así que estoy acá con el cargador y me voy al comisario mi celular se queda con Gune y está comiendo acá lo que compramos en el parque así que hasta rato y bueno quería hacer un paréntesis y agradecer a las personas que están suscritas al canal y a las que no también los invito que se suscriban ya que bueno voy a tratar de estar más activa por aquí compartir nuestras experiencias aquí en Alemania ya hasta ahora nos ha gustado mucho tenemos placer visitar algunos lugares viajar pero bueno todo poco a poco también verdad pero sí quería agradecerles muchas gracias por compartir el vídeo por suscribirse y por darle me gusta a los vídeos que estoy subiendo les mando muchos besos y bueno hasta la próxima gracias